¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina. Hola y bienvenidos de nuevo. En este punto, Sancho arma un debate fundamental sobre la escritura creativa. Milagros o no milagros, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas y no ponga a troche-moche lo primero que viene al majín. Las expresiones idiomáticas de Sancho y su evidente incapacidad para pronunciar personas hacen que su advertencia suene informal, pero no lo es. Si los novelistas deben utilizar eventos fantásticos para darle vida a sus argumentos o no, hasta qué punto el discurso de un personaje debe corresponder con su estatus social y el nivel de espontaneidad que un autor debe tener mientras escribe son los principales temas de la época de Cebantes e incluso de la nuestra. La capacidad de un autor para encontrar la forma correcta de interconectar los argumentos secundarios manteniendo una historia principal coherente y plausible también fue objeto de acalorados debates. Se pueden escuchar en el comentario de Sancho ciertas alusiones a conceptos clásicos, como la insistencia de Aristóteles sobre las unidades de acción, tiempo y lugar, o su énfasis en el realismo o la narración mimética. ¿Sabías que el problema principal para los escritores de la época de Cebantes era cómo mantener el interés de sus lectores cuando era despreciable el uso de milagros y eventos fantásticos en la literatura creativa? Carrasco va al grano de la primera de las tres principales objeciones a la primera parte de la novela. De acuerdo con muchos lectores, el curioso impertinente, el relato intercalado entre el capítulo 33 y el 35 de la primera parte, no tiene nada que ver con la historia de Don Quijote. Eso es significativo. Lo que Cebantes hace en realidad aquí es poner a sus personajes a decidir si es o no un mal escritor. Irónica y paradójicamente, la primera reacción de Don Quijote es respaldar la crítica. No ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que atiento y sin algún discurso se puso a escribirla. Pensemos en esto. Don Quijote acaba de calificar a Cebantes de idiota. Según Sansón Carrasco, ¿cuál fue la primera objeción que tuvieron los lectores de la primera parte de la novela? A. La falta de personajes históricos. B. La falta de valentía de Don Quijote. C. La falta de conexión entre la novela y el curioso impertinente. Respuesta correcta. C. La falta de conexión entre la novela y el curioso impertinente. Luego hace una dura analogía entre la endeble técnica de Cebantes y la de un cierto pintor de Úbeda que era tan improvisado que tuvo que describir con palabras sus obras. Después de pintar lo que saliera, este pintor escribía, este es gallo, debajo de lo que nadie podría reconocer como gallo. C. Sin embargo, el comentario final de Don Quijote sugiere que los lectores de Cebantes son demasiado estúpidos para entender el verdadero significado de su arte. Así debe de ser de mi historia que tendrá necesidad de comento para entenderla. C. Carrasco luego nos da información específica sobre quién estaba leyendo la novela de Cebantes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Al parecer, la novela fue leída por una clase ociosa educada, clase que podríamos ubicar en algún lugar entre los intelectuales y las masas. Para aquellos de nosotros que leemos Don Quijote como una sátira subversiva contra la ortodoxia de los imperialistas etnocéntricos, la posterior alabanza de Carrasco de la novela suena hipócrita. En toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. Además, cuando Don Quijote concuerda, él se refiere al problema de la degradación monetaria que vimos a lo largo de la primera parte. A escribir de otra suerte no fuera escribir verdades, sino mentiras. Y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. La ironía aquí es que Don Quijote dice que los malos autores que construyen mentiras para sus lectores son tan despreciables como los falsificadores que extraen la riqueza de sus conciudadanos. Y si los lectores se dan cuenta de que los reyes Habsburgo hicieron esto tanto como cualquiera, la novela de Cervantes no es ni simple ni inofensiva. Bueno, eso es todo por ahora y nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. Gracias. 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 Gracias.